Hay 17 de fútbol y ven el centro de Cándido, pelota que cae en el área pero cae mal porque despeja con gol de cabeza a Gassi. Igualmente la pelota vuelve a ser para Nacional. En la mitad de la cancha Lozano toca para Cándido y Cándido se levanta buscando a Boca Negra que quedó en el área. Atención que le quedó a Fagundes, engancha Franco y está gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Franco Misael Fagundes! En 18 de la primera parte se hace justicia con lo que era el trámite. En una pelota larga que levanta Cándido al área, falla el fondo violeta. Y a Fagundes dejarle eso ahí es como darle un caramelo a un niño en la puerta de una escuela. Controló Franco, la puso contra un palo y Nacional abre la cuenta en el francino y gana el bolso. Nacional 1, defensor 0, Franco Fagundes. Y Nacional llegaba por afuera, llegaba por adentro, llegaba por los costados, llegaba por el centro. Le faltaba llegar con un pelotazo sin destino. Salta mal Quintana, la pelota le queda a Fagundes. Notable el movimiento que hace adentro del área, mejor la definición todavía. Y en la jugada en la que Nacional menos esfuerzo hizo para generar, para hacer una acción de juego, digamos, bien combinada con circuitos. Bueno, Nacional mete una pelota al área, falla Quintana de manera inexplicable en el cálculo. Fagundes la baja notable y después se lo saca de arriba Guillermo de los Santos y define con todo el largo de disposición para hacer justicia. Merecida Nacional estar ganando y lo está haciendo ahora con este gol de Franco Fagundes. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Bueno, listo ya. Casi 39, gana Nacional, pero va Defensor con el ojito, filtrando gran pelota para Valiente hasta el fondo, el centro de la muerte. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cándido en contra! ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting en una jugada que irá al violeta! Por izquierda, hasta el fondo llega Valiente que sirve el centro de la muerte. Hay un desvío en el camino y Cándido, en su afán de despejar con pierna derecha, la mete en propia puerta. 39 del primer tiempo y la empata Defensor Sporting. Cándido en contra y ahora 1 a 1. Y hay goles en contra que a veces rozan, hay veces que le pega, hay veces que la cabecean. En este caso la metió en el ángulo Cándido. La pelota vino hacia el centro del área, quiso cerrar. Pierna inábil, pierna derecha, tenía que restar hacia adelante, le pegó para atrás, la metió en un tornillo. Y muchas veces esas pelotas es mejor dejarlas pasar. En este caso había otro hombre defensor que era Gassi que la hubiera mandado a guardar. No era una pelota sencilla de despejar, menos para un zurdo con su pierna inábil, ni siquiera le da con el botín. Le pone la rodilla y la manda a su propio arco. No pudo hacer demasiado Cándido, más allá de que no estaba jugando bien, tampoco para condenarlo por este gol. Yo creo que el error es mucho antes, donde Boca Negra deja muchos espacios a la espalda de Lozano y ahí aprovecha Valiente para llegar al fondo y poner el centro que termina el gol en contra. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectáculo. Otra vez Quintana insólito. Quintana le pega en la mano. Vio que calculaba mal y para evitarlo del primer tiempo, en lugar de dejarlo recibir a Zavala, le cruzó una mano por el rostro. Totalmente. Absurda, infantil, innecesario y aparte Zavala no llegaba igual, increíble. Completo lo de Quintana, que fue responsable del primer gol de Nacional y en este caso, de la nada, le regala un penal al bolso, estira la mano innecesariamente, se lo lleva puesto a Zavala. Para mí está perfectamente pitado, más allá de que es absurdo, más allá de que no es un penal del que estemos habituados a ver, pero no tengo ningún tipo de duda, hace falta y está bien cobrado. Sí, es el mismo centro del primer gol, ¿no? El gol de Fahunde. Una pelota metida en el medio de los dos agueros, en el primer tiempo falla Quintana y le agarra Fahunde. Acá iba Zavala, falla Quintana y como ve que no llega le mete un manazo a Zavala, una tontería totalmente. Absurdo, infantil, inexplicable. Se regaló Quintana, lo vio Leodán y la falta es adentro, no hay nada para discutir. Será penal para Nacional que está revisando el bar. Increditela, además de adelantarte tu Ainaldo, ahora también te adelantan el sueldo. Descárgate la app, solicítalo desde tu celular y disfruta tu sueldo. Hoy más alto que nunca con Creditel. Siete del segundo tiempo y hay penal confirmado para Nacional. Ejecutará el colo con la chance de transformarse en el goleador en solitario de la apertura. Y llega el colo. ¡Gol! 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 De Nacional el colo. Juan Ignacio Ramírez cambia penal por gol con excelente definición. El bolso vuelve a estar arriba en el Francini. Nacional 2. Defensor 1 en 8 del segundo tiempo Ramírez. Y le pegó notable el colo. La verdad, la defensa del defensor ha hecho todo como para que Nacional, con pelotas frontales, se vaya ganando a los 52 minutos de partido. Habrá que ver cómo reacciona frente a este problema que se le genera al equipo Violeta. Y de penal también hay golazos. El colo Ramírez hace uno de ellos, inatajable para Dufour, que más allá de que fue al otro sector, se adivinaba difícilmente la atajara, porque entra muy ajustada arriba. No tan equinada, pero sí arriba. Y eso, bueno, hace que la pelota fuera muy lejos del alcance de Dufour. El colo Ramírez se anota en el score y le devuelve la ventaja nacional en el Francini. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía. Quintana trepa lentamente por derecha. Toca por bajo. Vino para Barcia. Barcia de primera para Escoto. Escoto para Pintado. Pintado controla para servirla. Pintado y el centro por abajo. Saca, saca, saca Camilo para taparme la boca. Ah, no era Camilo. Le queda Escoto que la sirve pasada y muy mal. La corre por allá, pero finalmente la alcanza. Mira vos, valiente. Joaquín con la pelota. Descargó hacia atrás para el ojito. Controla para su pierna diestra y le va a servir. Rodríguez y el centro pasado. Valchino falló. Gol. Gol, Barcia. Gol, Leandro. Gol. Gol. El de defensor, Leandro Barcia. La sirvió primero pintado. Muy pasada, pero llegó valiente para darle continuidad a la jugada. Apoyó con el ojito. Rodríguez la sirvió de forma cerrada. A mi criterio, esa pelota era del arquero que no salió. Y Barcia la aprovecha para conectar con golpe de cabeza y empatar el partido en 25 del segundo tiempo. Recién ingresado, la primera que toca cumple con la inexorable ley del ex. Leandro Barcia dice que en el Francino no estamos dos a dos. Y te dije hace dos minutos que venían más goles porque las dos defensas se mostraban inseguras. La verdad, el centro del ojito no fue tan bueno. Fue adentro del área chica. Todos pensamos que Roger Salisse quedaba con ella. Yo creo que sus compañeros también. El cabezazo de Barcia, además, fue al medio del arco. Gol increíble por cómo llega dos a dos y esto promete más goles. Y entró Barcia para adelantar al equipo. Y entró Barcia para poner el gol del empate para cumplir con la ley del ex. Y la virtud del ojito Rodríguez. Uno de los hombres que mejor le pega la pelota con las dos piernas. La mete de derecha notablemente. Falla Roger que debe salir a cortar y no lo hace. Barcia acaba y se va y empata el juego. Qué 20 minutos vamos a tener finales en el Francino y están dos a dos. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador.